este yo recuerdo que lo que hizo la diferencia en mí es que cuando hay cuando yo soy el centro egocentrismo la energía viene para casa donde mí egocentrismo significa mírame a mí y a más nadie obviamente estoy recargado energéticamente si todo el mundo me está mirando a mí hay demasiada energía viniendo para acá obviamente voy a explotar obviamente voy a tener miedo pero si yo canalizo esa energía y te la devuelvo o sea no se trata de mí se trata de ti o se trata de ustedes la energía fluye por ende la economía tiene que fluir por ende hay crecimiento hay flujo entonces igual que la economía tiene fluir la vida tiene fluir las emociones tienen que fluir la energía tiene que fluir el amor tiene que fluir de eso justamente es que es algo si nosotros analizamos cómo 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 funcionan estas crisis y cómo qué es lo que realmente causan estas crisis que es lo más interesante es el hecho de que las personas se cierran al punto que obviamente no quieren seguir invirtiendo en nada más y eso es lo que hace nadie nadie quiere comprar nada nadie y ese dinero se queda estancado y no fluye y hoy en día yo creo que si hemos aprendido algo de las crisis es que si ok se trata de no gastar en cosas que quizás a lo mejor anteriormente gastaba que no eran necesarias pero hoy en día si 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 necesitas comprar algo por ejemplo comida cosas de aprendizaje si necesitas comprar cosas que sean importantes para ti no se trata de aguantar ese dinero porque si todo el mundo aguanta el dinero la economía no fluye porque independientemente del ramo o servicio que tú te encuentres si los demás están haciendo lo mismo nadie te va a comprar a ti tampoco y tú no le compras a nadie nadie te compra a ti y eso no fluye entonces se quedas se queda centrado entonces es interesante eso que tú dices porque en el tip número 7 en quienes no se trata de nada más dejar que esa energía se quede dentro de nosotros sino dejar que fluya para los que fluya correcto y mira lo que todo lo que mencionaste interesante porque este es que el dinero está ahí o sea nadie ha perdido dinero o sea el mundo la humanidad no ha perdido dinero el dinero todavía está ahí el punto es que no está fluyendo esa es toda la diferencia o sea todo eso fue lo que tú dijiste eso ahí está el dinero no es que hay menos dinero en el mundo al contrario está imprimiendo más billetes o sea hay más dinero pero el problema no es el dinero el problema es la fluidez y la fluidez tiene que ver con si yo me atrevo o no me atrevo o más bien en dónde voy a dar ese valor energético ese amplificador energético se llama dinero a dónde lo voy a dar y como mencionaste estos son momentos de crecimiento entonces inviertan por favor en su crecimiento invierta en su limpieza invierta su crecimiento invierta en lo que ustedes bueno así de por sí si tú quieres reducir lo que es la incertidumbre la inversión más grande que puedes hacer para ti son herramientas que te permiten a ti identificar esas emociones de incertidumbre en crecer en hacerte mejor en tener una mejor versión de ti y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa progresando ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes